Este inmenso mural es la entrada a un mundo lleno de arte urbano y se convierte en el abrebocas de ese gran lienzo que se llama la calle Barranquilla, donde hay 3200 metros cuadrados de grafitis, letras, caracteres y figuraciones. Está al lado de dos símbolos de ciudad, la Universidad de Antioquia y Ruta M y es vecino del barrio El Chagualo, es decir, ya hace parte de un universo amplio, lleno de historia, arte, cultura, literatura y bohemia y mucha fuerza laboral, de aquella que representa a miles de obreros que día a día inundan con sus pasos estas aceras. El mural también cuenta una historia, aquella de las manos laboriosas que amasan la arcilla y la convierten con ingenio, creatividad y mucho talento en el mejor pocillo tintero. Son 240 metros cuadrados que retratan dos de los oficios más memorables de arraigo paisa, el alfarero y el albañil. El muro es más que un muro, porque ahora cuenta no sólo esa historia, sino que tuvo una concepción, más allá de la intencionalidad de la empresa corona de hacerle un homenaje a quienes la han hecho grande. Este muro se mimetiza con todo lo que ha sido y representa el sector. Y para pintarlo, su creador no sólo quiso que fuera emblemático con esas manos obreras, sino con un barrio de mucho trajido. Queríamos contar un poquito la historia de esta empresa que lleva aportando tantos años al emprendimiento, al trabajo y cómo pasa del barro, el trabajo con el barro, la arcilla, a la cerámica. Y ahorita queremos que a futuro sea el paso a una conciencia social, que cada vez las empresas sean más organizadas, que cada vez cumplan más con el tema del medio ambiente y cómo también se vinculan con sus entornos. Creo que este es un entorno, un barrio que está lleno de murales, todo Barranquilla ahorita es una gran galería urbana y por qué no acogerse a lo que está sucediendo en los territorios. Perro Graf no sólo se apegó al concepto del barrio, a las vivencias que encarna, sino a su cultura, a su empoderamiento y a su conciencia social que despelle un sector que ha sido testigo y motor de la transformación de la ciudad. Tuvimos la participación de tres invitados de la Universidad de Antioquia, que estuvieron apoyándonos durante todo el proceso del mural y el equipo de trabajo del Team Grafitur, que es como mi crew, mi colectivo con el que siempre hago este tipo de actividades y desarrollamos pues ya esto en ocho días. Y el diseño le costó al artista porque siempre tuvo en mente ir un poco más allá de una imagen. Siempre su intención fue entablar un diálogo permanente de esa imagen con esa ciudad trabajando. La verdad pues yo ya llevo mucho tiempo trabajando lo figurativo. Los grafitis son más como cuando yo salgo de gusto mío, que salgo y lo hago en la calle, que no hay un evento, que no hay un festival, que quiero pintar con mis amigos. Entonces es lo que tratamos de hacer. Pues estos son proyectos que se hacen pues como más institucionales, pero no dejo de hacer pues como grafiti en la calle. Y en esa ciudad laboriosa también quiso dejar plasmado a sus artistas, a aquellos que la han convertido en un gran lienzo y en esa inmensa galería a cielo abierto. Hay varios homenajes, pero un homenaje en especial y creo que lo más bonito es un homenaje que le hago a todos los grafiteros, a todas las crew de grafiti de la ciudad. No estarán todas, pero sí están la mayoría. Dejamos todos los tags y todas las firmas de las diferentes crew. La ciudad de Perro Graf también incluye a Jacob, su pequeño hijo, quien encarna esa conciencia ambiental. Por eso en su conjunto este muro encarna la emotividad de un artista que plasmó el legado de lo que le han enseñado las calles de esa Medellín que tanto ama. Para mí es muy bonito tener la oportunidad de acceder a estos muros tan importantes para la ciudad, tan visibles. Creo que es un orgullo y una felicidad muy grande poder ser como el que inicie nuevamente un recorrido como estos. Es la verdad algo muy especial. También poderle haber hecho un homenaje al barrio El Chagualo, también un homenaje a mi hijo que está ahí plasmado. Es muy bonito poder mostrar esto en este sector tan importante para los jóvenes, para la cultura de la ciudad. Por acá, por esta esquina, que de día es una esquina de obreros y alfareros y de noche se convierte en una esquina del movimiento. Pueden pasar a diario 40 mil, 50 mil, 60 mil personas o hasta más, porque es el límite también del oriente y el occidente de la ciudad. Por acá, por esta esquina también hay una estampa de esa Medellín que se ha hecho por el fino pulso de esas manos laboriosas, lucuriosas y artísticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!